Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia. Hoy el programa correspondiente al domingo 12 de diciembre del año 2021, marchándose casi el año. Y aquí está, como siempre, nuestro compañero Edmundo Ledesma. Buenas noches. Contento, como siempre, Bernardo, de estar contigo en Sobre la Noticia. El resumen de fin de semana más completo y más importante. Y que sepan los amigos y amigas televidentes de que Sobre la Noticia se retransmite por el canal 14 a las 11 de la noche. Así que ahí pueden también ver el programa Sobre la Noticia. Que hoy tenemos muchas informaciones, resumen de informaciones importantes. Concluyó ayer la cumbre de los presidentes de Panamá, Costa Rica y la República Dominicana. Los presidentes Laurentino Cortizo de Panamá, de Costa Rica, Carlos Alvarado. Y el presidente nuestro, Luis Sabinader. Oye, Cortizo no. Alvarado vino de bola, para que fuera un presidente cogiendo bola. Un aventón en el avión de la presidencia de Panamá. Esta cumbre que se estuvo celebrando entre el viernes en la noche y el sábado. Muchas expectativas incluso causó en la región los medios de comunicación. No solo de esos dos países que estaban aquí, sino inclusive Haití y otras naciones hicieron reseña de esta cumbre. Que concluyó con un acuerdo. El acuerdo de Puerto Plata que firmaron los tres presidentes. 12 puntos. Pero fundamentalmente, el mundo volvió a tocarse el tema haitiano. Como tema principal. El tema haitiano. Ahí volvieron a hacer un llamado a la comunidad internacional a que no deje el tema de Haití. Solo a la República Dominicana. De que pidieron que a la ONU, pues que el programa que tenía, pues lo expanda, lo extienda, para que la pacificación de Haití pueda lograrse. Y en medio de esta cumbre, pues Haití ha vuelto otra vez a resurgir la violencia. Y unas informaciones que se conocieron hoy domingo, de que el narcotráfico habría estado detrás, o estuvo detrás de la muerte del presidente Juvenal Moïse. Que dicen que lo que andaban buscando cuando lo mataron. ¿Tú recuerdas que se hablaba de que andaban buscando un documento? ¿Que dónde estaba? Era una carta que el presidente Moïse había hecho con los nombres de los políticos y los empresarios haitianos que estaban involucrados en el narcotráfico. Y que esa carta se la iba a entregar al embajador de Haití, al embajador norteamericano en Haití. Lo cierto es que todas esas son conjeturas. En realidad Haití es un narcotráfico controlado por el narcotráfico, por bandas y por un sector de poder que actúa en vinculación con las bandas y el narcotráfico. Evidentemente que ahí no hay ningún gobierno, sino que es definitivamente un estado inviable para atrás como el cangrejo. Y por eso uno tiene que repetir muy bien lo que hace el presidente de promover este tipo de cumbre que se realizó nuevamente este fin de semana con los presidentes de Panamá y de Costa Rica. Y además de promover la cooperación económica, la cooperación política, el comercio, la inversión. Todo eso es importante, pero uno tiene que reiterar que además de mantener un discurso consistente, sostenido y de atraer amigos del área, de otros países además de Costa Rica y Panamá, de concientizar a toda la región para que juntos movamos los resortes para ver cómo de una vez por todas Estados Unidos y los organismos internacionales van a Haití, apoyan a Haití y no le dejan el problema a la República Dominicana. No obstante, la República Dominicana tiene que actuar en dos direcciones. Una es la que acabo de mencionar con el discurso y la atracción de apoyo internacional, pero también mantener y profundizar las medidas internas, fronterizas, para evitar que ninguna de esas situaciones negativas que está viviendo Haití vengan a la República Dominicana. Hay que mantener la frontera controlada y hay, reitero, que desmantelar todos los negocios, todas las mafias que se tienen en la frontera, que tienen los consulados de la República Dominicana, todos los consules y posiblemente un negocio que se hace una mafia, digo yo, estoy especulando, pero estoy casi seguro de que es así, entre autoridades haitianas, autoridades dominicanas y militares de ambas localidades. Porque no es verdad que lo que pasó con el haitiano este, que encontraron con 12 mil dólares y 92 pasaportes, fue casual. Eso es producto de una mafia y ustedes pueden estar seguros de que eso está pasando de manera rutinaria y que ese no es el único que hace negocio. Posiblemente, como es haitiano, hay ahora mismo operando algunos 40 más, trayendo, manejando dólares y manejando visas ilegales, haciéndole daño al país entonces. A propósito del mundo de lo que tú dices de la visa, pues dos cubanos que residen en la República Dominicana denunciaron al encargado de migración en Jimaní. Dice que junto a otras personas de allá le habían quitado más de 5 mil dólares para dejar pasar al país a sus esposas y a sus hijos. Esa información se dio a conocer ahora, no sé si se lo están procesando, pero es parte de eso que tú estás diciendo. Es parte de la mafia. Mira, que por cierto, hay que destacar que ya no es solamente la República Dominicana, sino que cuando vemos que Panamá y Costa Rica están interesados en el tema haitiano, es porque ellos también están teniendo problemas con la migración ilegal. Y entonces sería interesante que estos tres presidentes puedan atraer a otros países, como es el caso de Nicaragua, Colombia, el caso de Colombia, de Brasil, México, México, que también están siendo afectados, Chile, que también están siendo afectados. Y Guatemala, porque por Guatemala es que ellos cruzan a México. Entonces, todos esos países de Centroamérica y Suramérica que están siendo, incluso Estados Unidos, pero de manera particular, todos esos países de Centroamérica y las islas del Caribe que están siendo afectadas por esa migración ilegal, deberían reunirse para ver cómo hay un discurso unísono para exigir la intervención internacional. Bien, otra información que esta semana fue de gran alegría, el mundo, y yo lo digo así de gran alegría, fue la decisión del presidente Luis Abinader y su gobierno de terminar o poner fin al odioso contrato de administración de la autopista de Samaná o Juan Pablo II. El gobierno la adquirió por 410 millones de dólares, dice el presidente Luis Abinader, que lo vimos en un discurso el jueves, de que esto conllevaría a la República Dominicana un ahorro de 1.500 millones de dólares en el pago del famoso peaje sombra. Que el peaje sombra, amigos y amigas, no es que es un peaje que no se ve, no es que es un peaje físico, es que el gobierno dominicano firmó un acuerdo con los que construyeron esa carretera de que por ahí van a pasar 10 vehículos. Si pasan 5 solamente, el gobierno dominicano tiene que pagar los otros 5. Y a eso que se le llama un peaje de sombra, que al año es un total de casi 100 millones de dólares. Bueno, dijo el presidente que son 125. Eso te hace como 1.400 millones de dólares. Es ahí de dólares, dólares. Eso te hace como 1.400 millones de pesos. Ah, de peso hacen 4.000 millones, 4.000 millones de pesos. Hace ciento y algo millones de dólares. Por eso te digo que 75. En este presupuesto del 2021, el gobierno tiene presupuestado para este pago de peaje sombra 4.960 millones de pesos. Mira, yo, yo, mira, si el presidente lo pagó bien hecho, yo le voy a decir lo primero a todos los siguientes. Eso de que una mafia, eso es un mito, eso es un mito. Y yo voy a explicar, miren. Si usted coge un, por ejemplo, yo tenía dos préstamos. Uno de mi apartamento que compré y otro de mi vehículo. El de mi vehículo yo lo pagué por adelantado. Pero no porque el banco me estaba robando, sino porque yo pagando, porque el dinero me entró, me evito pagar todos los intereses. Todo el que compra una casa o un carro que le cuesta, por ejemplo, 5 millones de pesos y paga el apartamento normal con toda la cuota que le pone el banco, termina pagando como 15 millones de pesos. Usted ve, cuando usted empieza a pagar y usted paga 30 mil pesos. De esos 30 mil pesos, hay 2 mil que amortizan el capital. Los otros son intereses. ¿El banco le está robando? No, el banco no le está robando. Esa es una regla de juego. ¿Qué pasa? Ese proyecto, cuando se hace un proyecto de inversión, es una proyección de lo que puede pasar. Una proyección. Eso lo hizo... Fue Hipólito Mejia quien empezó ese proyecto, quien lo... ¿Lo firmó? Lo motivó. ¿Y lo firmó? Lo firmó y después, cuando no se había firmado, lo motivó para que lo firmara. Pero, ¿qué fue lo que se hizo? Se hace una proyección. ¿Quién fue el que motivó al presidente Hipólito a que hiciera ese proyecto? Los turistas... El sector turístico de la zona suroeste. Entonces, se hace una proyección... Suroeste, no, perdón, del nordeste. Del nordeste, ok. Se hace una proyección... Exactamente, Samaná, esa zona por ahí. Se hace una proyección de que, haciendo esta carretera y luego, haciendo unas inversiones que prometió el sector turismo, que iba a ser en la zona nordeste, iba a aumentar el flujo, el flujo de vehículos y con eso se iba a pagar... Con el pago del peaje, se iba a pagar el préstamo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Que como, finalmente, el sector turístico no hizo las inversiones que prometió que iba a ser, entonces, evidentemente, el flujo no se incrementó como debería de ser. O como se esperaba. Como se esperaba, ok. Ahí pasó que luego los gobiernos siguientes debieron de hacer inversiones en infraestructura en la zona, pero además el sector turístico debió de invertir. Y entonces, posiblemente, con 15, 20 obras entre la inversión del Estado y la inversión turística, más lo que implica luego cuando se desarrolla el sector turismo, que luego se desarrolla construcción, servicios, etcétera, etcétera, discoteca, la construcción. Entonces, se supone que la zona nordeste iba a florecer económicamente y eso iba a incrementar el flujo. No se hicieron la inversión, entonces la cosa no pasó. Entonces, déjense de eso. Miren, yo, por ejemplo, yo estoy pagando. Ahora mismo, el préstamo que no he podido pagar porque es más alto. Yo pago ahora 20 mil pesos. Pero cuando yo veo interés, 17 mil, 18 mil, 19 mil, amortización del capital, 1,500. ¿Me están robando? No, no me están robando. Eso es el cálculo que se hace a una tasa de interés X. Finalizo mi comentario con otra cosa. También se está hablando de que Freddy Pérez hizo un adendum y aumentó. Se fue el entonces ministro de Obras Públicas. Ok, señores, miren, ese proyecto se elaboró en el 2002. En el 2004, en el 2004, aquí hubo una crisis financiera. ¿Qué pasó? Que la tasa de interés y hubo una hiperinflación, la tasa de cambio costaba 17 por 1 y terminó estabilizándose en 42 por 1. Ya eso te dice a ti que los costos no son iguales. Pero después, entre 2005 y 2007 vino la crisis de los commodities. El petróleo costaba 40 dólares y se puso 150. Ahí fue que vino el plato Caribe. Entonces, ya eso creó otra situación de inflación. Y posteriormente, en el 2008, cuando se inició la obra, había explotado la crisis financiera internacional. De eso creó otra situación financiera internacional. Eso creó otra nueva inflación. y además, el préstamo que en el 2002 quizás era una tasa de interés de 3%, se le paró a 4, 5, 6, 7. Entonces, la realidad es que cuando se hace el adentro, es porque de seguro los empresarios que iban a hacer inversiones dicen, pero la realidad financiera internacional y los costos nacionales e internacionales no son los mismos. O cambiamos esto o yo no le voy a hacer la inversión. Bien, de todas formas, creo que la decisión del presidente fue excelente, muy buena, hay que apoyarla. Lo único que yo espero es que además de que no solo un 20, porque un 20% no representa nada, 100 pesos, menos en los peajes. Un 20% eso es que 100 pesos, va a costar 900 pesos. 500, que costaba 1.500 le va a bajar 300, va a costar 1.200. 1.200. Entonces, para que lo dejemos con el primero. Porque el que financió esos 410 millones de dólares. Para que lo dejemos con el primero de los resúmenes, decirle que lo que ocurrió en Estados Unidos con los Twitter, que le dicen en inglés que es lo, ¿cómo se llama esto? Lo, que hicieron sumamente muchos daños el viernes en seis estados de Estados Unidos. Entonces, se habla de que por lo menos 100 muertos en los tornados, por lo menos 100 muertos han dejado los tornados, unos 36 tornados. Hablo de Twitter por la película Twitter, ¿verdad? Pero los tornados que no son aquí muy comunes y le hago muestra con el dedo de lo terrible que son, dejaron por lo menos 100 muertos en seis estados norteamericanos, siendo Kentucky uno de los que más sufrió. Vamos a darle con el resumen internacional con esa y otras noticias. Noticia importante de esta semana ha sido la cumbre por la democracia auspiciada por el presidente norteamericano Joe Biden, donde participaron presidentes y jefes de estados de 110 países, así como otras figuras importantes del escenario geográfico internacional. En el evento, que se realizó en forma virtual debido a la pandemia del coronavirus y que se extendió durante dos días, el mandatario norteamericano promocionó a Estados Unidos como un defensor de los valores democráticos en el mundo, pero recibió duras críticas de sectores internos, así como de China y Rusia, excluidas del encuentro. Las potencias económicas del grupo de los siete pidieron a Rusia este domingo que disminuya su concentración militar cerca de la frontera con Ucrania bajo la advertencia de que una invasión tendría consecuencias masivas e infligiría un severo dolor económico a Moscú. Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y el resto del G7 junto con el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea emitieron un comunicado conjunto donde se declaran unidos en nuestra condena hacia el fortalecimiento militar y la retórica agresiva hacia Ucrania. En Chile, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones nacionales que se deberán celebrar el próximo domingo 19, las encuestas anticipan una victoria incierta del izquierdista Gabriel Boric frente al derechista José Antonio Kast quien fue el más votado en la primera jornada el pasado 28 de noviembre. Las encuestas le dan al candidato de la izquierda Gabriel Boric el 53% de la preferencia electoral y al derechista Kast un 46%, pero esa distancia pudiera derivar en un empate técnico debido a lo que decidan los indecisos y el margen de error en lo que se consideran las elecciones más polarizadas desde el retorno de la democracia a Chile. Esta semana Estados Unidos fue empatado por una desesperada ola de devastadores tornados la más intensa que se recuerda que ha dejado más de un centenar de muertos y un número indeterminado de desaparecidos además de una estela de daños que se ha llevado por delante poblaciones enteras y obligado al presidente Joe Biden a declarar el estado de emergencia en varios de los estados afectados. La tormenta que comenzó en la noche del viernes golpeó con fuerza Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee según el Servicio Nacional de Meteorología que aseguró que se recibieron informes de 37 tornados en distintos estados. También esta semana se produjo un fatal accidente en una carretera del sureño estado de Chiapas en México que provocó la muerte de más de 50 inmigrantes que viajaban escondidos en un furgón. Entre los accidentados hay de diferentes nacionalidades incluyendo cuatro dominicanos pero la mayoría de ellos son guatemaltecos entre los que hay al menos una decena de niños. El camión que transportaba a los ilegales se deslizó y el furgón en donde iban chocó con la columna de un puente. Finalmente figuras del universo musical hispanoamericano reaccionaron entristecidas con el fallecimiento este domingo del astro de la música ranchera mexicana Vicente Fernández quien llevaba varias semanas ingresado en un hospital de la ciudad de Guadalajara al oeste de México. El fallecimiento de Chente Fernández como le llamaban al también actor ha inundado los medios de comunicación del mundo y las redes sociales con la infausta noticia y las reacciones de tristeza. Sobre la noticia